Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a poner diferentes marcas de agua en un documento Word, esto en realidad lo podemos hacer de dos formas diferentes vamos a comenzar de una vez miren y la forma clásica de insertar una marca de agua es de la siguiente manera vamos a dirigirnos a las pestañas de Word y le vamos a dar un clic donde dice diseño miren acá tenemos un diseño un clic en diseño y en la parte derecha superior acá en el grupo que dice fondo de página tenemos marca de agua si nosotros damos un clic acá miren tenemos algunas marcas ya predeterminadas que son básicamente texto miren acá si damos un clic este que dice confidencial damos un clic miren se acaba de insertar una marca de agua no tal y como estamos observando nuevamente un clic en marca de agua miren podemos poner de manera horizontal también confidencial marca de agua acá tenemos miren otra que dice no copiar damos un clic miren lo tenemos ahí y también horizontal no esta es la forma clásica pero también nos permite hacer otras cosas si damos un clic acá bajamos un poquito más miren acá también cambia un poco el texto dice borrador pueden utilizarlo si lo desean o si no o si no también podemos dar un clic donde dice marcas de agua personalizada que son las más utilizadas ok damos un clic en marcas de agua personalizadas un clic acá les va a saltar esta ventanita y le vamos a dar un clic donde dice miren marca de agua de imagen en caso que en caso quieran poner una imagen como marca de agua ok si le dejan acá sin marca de agua obviamente les va a quitar la marca de agua no así que marcamos acá y vamos donde dice seleccionar imagen un clic acá podemos buscar en internet también puedes buscar en tu nube en one drive o desde en tu computadora no buscar en tu computadora desde un archivo le vamos a dar un clic acá y yo a ver voy a ver qué imagen puedo tomar como marca de agua y por acá tengo mi logo miren acá 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 está mi logo el tío tec dos veces clic miren lo inserto acá en la escala es el tamaño lo pueden dejar automático o también lo pueden personalizar al porcentaje que ustedes desean yo le voy a dejar en automático le voy a miren voy a marcar de colorar para que no sea muy intenso no sea muy vivo el color y parezco una marca de agua no y no una imagen así que lo dejamos en de colorar ok bien le doy a aplicar y automáticamente ya me inserto la marca de agua tal y como estamos observando no voy a voy a cambiarle la escala miren donde dice escala un clic le voy a dar 200% a ver o 50 mejor para ver la diferencia 50% aplicar miren está muy pequeñito tal y como estamos observando así que le voy a poner en 200 aplicar miren ahí está un poco más grande no si le pongo en 500 a ver vamos a ver qué pasa aplicar y prácticamente toda la página ya está no esta es una marca de agua con imagen ahora si quieres insertar un texto personalizado quieres escribir tú mismo el texto le damos en marca de agua de texto miren acá en texto podemos poner el vídeo tec por ejemplo la fuente elijan cualquier fuente ya deben saber qué fuente trabajar vamos a poner a ver está en calibre le vamos a dejar ahí ok en color miren pueden poner un negrito lo recomendable es que margen esta opción que dice semi transparente le damos a aplicar miren ahí está el teotec no en fuente calibre tamaño le puedes a 36 aplicar miren más pequeñito podemos darle 100 a ver aplicar y de esta manera el texto va creciendo no si está muy fuerte el color bajen lo bajen un poquito aplicar y ya lo tenemos más transparente lo podemos poner también diagonal le damos a aplicar y cerramos miren ya tenemos la marca de agua en texto también vemos la marca de agua en imagen pero qué pasa miren qué pasa con esta forma de insertar una marca de agua no si yo presiono enter para abrir más páginas quiero que observen que en todas tus páginas en todas tus páginas vas a tener la marca de agua que acabo de insertar en todas las las páginas que insertes en este documento word el problema de insertar la marca de agua por la pestaña diseño y por la herramienta marca de agua es que esta marca de agua siempre va a estar en todas tus páginas ahora si tú quieres insertar una marca de agua o dos marcas de agua diferentes o distintas tenemos que hacer lo siguiente bien vamos a hacer lo siguiente ok vamos a trabajar con secciones vamos a trabajar con secciones acabo de abrir un nuevo documento word vamos a trabajar con secciones voy a abrir a ver voy a ver tres hojas ok voy a abrir tres hojas acá tengo mis tres hojas lo que vamos a hacer acá es insertar un encabezado ok este encabezado va a trabajar como marca de agua porque tenemos que hacer esto porque es la única manera se podría decir de insertar diferentes marcas de agua en un mismo documento para insertar un encabezado nos dirigimos a cualquier página de tu documento word a cualquier página y puede ser la página del centro de la derecha no sé y le vamos a dar dos veces clic en la parte superior de la hoja en blanco ok miren una dos y acá tiene que salir esta palabrita ese recuadro que hice encabezado acá nosotros vamos a ir a insertar vamos a ir a la pestañita insertar vamos a ir a imágenes este dispositivo y miren miren que acabo insertar cualquier imagen por ejemplo esta que dice logo teotec dos veces clic quiero que observen que esta marca este se podría decir este logo ya está en todas las hojas ok está en todas las hojas le vamos a dar clic derecho para moverle libremente para que no tengan problema a la hora que trabajan con la marca de agua clic derecho le damos a ver a ver ajustar texto y detrás del texto eso es para que lo puedan mover libremente a la imagen ok nuevamente clic derecho ajustar texto detrás del texto y lo ponemos en la parte que ustedes deseen por ejemplo acá no podría ser ahí lo pueden girar también diagonal si así lo desea o horizontal como quieran el único detalle acá es que tú le tienes que dar transparencia dos veces clic nos vamos a transparencia y más o menos transparente para que no sea muy intenso y como les había dicho no aparezca una imagen sino una marca de agua no yo lo voy a dejar acá bien transparencia 80% doy un clic y ya está un poco transparente no ahora sí qué pasa si yo vengo a la hoja del centro y lo eliminó bien qué pasa si yo vengo o a cualquier otra hoja que no quiero que esté este logo no o esta marca de agua suprimir miren se elimina en todo porque se elimina o sea hagas lo que hagas va a surgir efecto en todas las páginas para que no suceda esto o sea que eliminas en una marca de agua y se ve afectada en todas las hojas para que no pase eso nosotros tenemos que trabajar con secciones las secciones te sirven para hacer este tipo de trabajo también te sirven para para hacer paginación para hacer no sé encabezados pie de página marca de agua todo ok se llaman secciones bien yo les voy a explicar cómo trabajan las secciones ok miren vamos a dar a un clic mira acá están mis tres hojas acá están mis tres hojas lo que nosotros necesitamos es dividir miren dividir esta sección esta página de esta página pero por ahora pero por ahora toda todo el documento word es una sola sección pero no lo vemos y como lo vamos a ver de la siguiente manera vamos a crear miren yo voy a salir de acá ok voy a salir del encabezado voy a salir del encabezado voy a dar dos veces clic dos veces clic fuera miren y me voy a situar en la última parte del documento en este caso vamos a cambiar vamos a poner una marca de agua diferente en la primera página una marca de agua diferente en la segunda página y una marca de agua diferente en la tercera página bien vamos a comenzar de la página uno me sitúo al último miren yo voy a poner un texto acá para que vea 20 por ejemplo no si yo quisiera por ejemplo poner una marca de agua distinta de la primera de la segunda página me sitúo en la primera página ok me sitúo en la primera página me voy a la última parte acá miren en donde donde acaban todos los textos donde acaban todas las líneas los párrafos me sitúo en la última parte me voy a la pestaña disposición pestaña disposición me voy acá donde dice saltos miren me voy donde dice saltos y acá dice página siguiente miren página siguiente acá me dice inserto un salto de sección y empieza una sección nueva en la página siguiente acá saltos de sección página siguiente le damos un clic aparentemente no ha pasado nada aparentemente no ha pasado nada pero si ahora yo le doy dos veces clic acá en el encabezado 12 quiero que observes que acá ahora dice sección 1 miren sección 1 antes no decía nada no salía nada ahora sale sección 1 si me voy a la siguiente página quiero que observes que ahora dice sección 2 y quiero que veas en la tercera página también dice sección 3 no perdón sección 2 eso quiere decir que ahora tenemos dos secciones esta es la sección la sección 1 y de la derecha se podría decir hacia todas las páginas en adelante es la sección 2 si yo quisiera crear una tercera sección tendría que ir ahora sí a la página 2 acá miren acá a la última parte de la página 2 nuevamente donde se acaban los textos le damos un clic en la última parte hago el mismo procedimiento disposición saltos y le doy acá donde dice página siguiente ok nuevamente un clic acá aparentemente no ha pasado nada aparentemente no ha pasado nada pero si le doy dos veces clic en el encabezado quiero que observes que ahora dice sección 1 ok ahora dice sección 2 y también dice acá sección 3 ok si yo sigo creando más páginas todas las páginas en adelante van a ser la sección número 3 dos veces clic en el encabezado miren ahí lo tenemos sección 3 voy a bajar quiero que observen que todas las páginas en adelante son sección 3 si quisiera crear una tercera o cuarta sección hago exactamente lo mismo que acabo de hacer como último como último paso miren como último paso acá falta un pequeño pasito miren es dirigirse es dirigirse miren sección 1 nos vamos a la sección 2 y acá acá quiero que observen que dice vincular al anterior lo único que vamos a hacer es desvincularlo y como lo desvinculamos simplemente damos un clic miren damos un clic y dejó de marcarse ok en eso quiere decir que la sección 2 ya no está vinculada a la sección 1 si nos vamos nuevamente a la sección 3 un clic en la sección 3 nuevamente acá vincular al anterior quitamos miren quitamos esta opción que está marcada le desvinculamos y ahora sí todo lo que yo haga en la sección 1 es independiente de lo que haga en la sección 2 y también independiente de lo que haga en la sección 3 yo elimino por ejemplo acá miren elimino miren ya no surge efecto ni en la sección 1 ni en la sección 3 pero si yo miren si yo por ejemplo este logo le muevo hacia abajo a ver a ver a ver ver a ver si éste está vinculado no miren qué pero qué pasa si yo elimino a cualquier sección 3 por ejemplo no elimino a cualquier logo de la sección 3 todo se va a ver afectado en este caso en la sección número 3 ok todo lo que se va a ver afectado absolutamente en todas las hojas que pertenezcan a la sección 3 pero 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 vamos a insertar un segundo una segunda marca de agua dos veces clic en encabezado nos vamos a insertar imágenes cualquier cualquier imagen en realidad voy a insertar por ejemplo esta imagen como si fuera un encabezado le doy clic derecho ajustar texto de detrás del texto ahí lo tenemos miren ahí lo tenemos vamos a quitarle el color suponiendo que es una marca de agua suponiendo estamos suponiendo dos veces clic transparencia y podría ser ahí miren una marca de agua no también podemos insertar forma si quieren texto miren vamos a ir acá insertar formas y le vamos a una rectangular por ejemplo no lo voy a insertar acá a ver a ver a ver si dos veces clic clic derecho ajustar texto a ver ajustar texto no agregar texto perdón agregar texto complica acá y le podemos poner el tío que como si fuera un texto no le damos inicio más grandecito eso es en caso de que quieran insertar textos ok le bajamos dos veces clic relleno de forma sin relleno contorno de forma sin contorno a ver dónde está dónde está dos veces clic si el texto a ver a ver a ver perdón 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 el texto está en color blanco en inicio acá la pestaña inicio y le vamos a poner el color que ustedes desean no podría ser este color a ver si dos veces clic a ver a ver a ver a ver se acaba de perder así está en encabezado perdón dos veces clic miren dos veces clic y lo podemos mover lo podemos mover miren al centro dos veces clic lo podemos agrandar agrandamos un poquito pero el color no se olviden más transparente no más transparente y podría quedar ahí miren lo podría quedar ahí no ahí lo tenemos dos veces clic afuera y ya tenemos miren ya tenemos acá la marca pero contexto ok dos veces clic dos veces clic lo vamos a sacar porque no me sirve simplemente era un una prueba bien lo eliminamos y de esta manera insertar imágenes ese dispositivo podríamos insertar cualquier imagen no no tengo otro logo a ver no tengo otro logo por eso tengo que insertar esta imagen no clic derecho ajustar texto detrás del texto dos veces clic transparencia y le damos muy transparente no y de esta manera a ver a ver miren estoy simulando que esta es una marca de agua ok estoy simulando dos veces clic miren tengo acá mi primera marca de agua vamos a poner un poco más claro para que se vea más dos veces clic a ver a ver a ver hasta dos veces clic formato de imagen transparencia un poquito más fuerte para que lo vean ok miren ya tenemos dos marcas de agua a esta tercera marca de agua si gustan lo pueden eliminar lo eliminan y de esta manera tengo dos marcas de agua y en adelante tengo las hojas en blanco no suponiendo que quiera hacer ese tipo de trabajo bien y esto prácticamente sería todo acá los únicos pasos que hemos empleado son insertar sección y luego quitar clic vincular con la anterior estos son los dos únicos pasos los dos únicos pasos que acabamos de utilizar insertamos una sección que está acá disposición saltos página siguiente y después que insertas la sección tienes que quitar el vínculo y el vínculo lo encuentras en la siguiente página dos veces clic miren acá acá hasta dos veces clic encabezado y automáticamente este va a aparecer bien va a aparecer marcado lo quitas el clic vincular con la anterior y prácticamente sería todo eso que hay quitas el clic esos son los dos únicos pasos bien si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar ese mismo vídeo para yo ayudarte yo me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte nuestro canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte